El municipio ya ha iniciado acciones judiciales hace muchísimo tiempo y realiza las actas correspondientes a cada situación que se produce, que son muchísimas. La verdad que uno si se pondría a enumerar, creo que en toda la red que tiene tendida APSA debe tener alguna multa en algún momento por diferentes circunstancias. O sea, ahí uno se da cuenta también de la calidad del servicio que presta. Te voy a repetir, arregla una cosa y rompe sin cuenta. Con esa situación, si fuera en un tema hogareño, sería muy difícil, ¿no? Contratar un plomero y que te arregle una canilla y te rompa 20. Bueno, en esta situación el municipio de Merlo se encuentra accionando judicialmente ante todas las entidades que corresponden, ante el gobierno provincial, hasta APSA, y solicitando que no preste más el servicio y que venga una empresa seria como podría ser AISA o alguna que se defina, pero esta situación el municipio de Merlo no lo puede soportar más. Yo imagino que en otros municipios no sé cómo será el servicio. En este municipio es muy malo, fue muy malo y sigue siendo muy malo. Gracias. Gracias. Gracias.